Pero bueno, te vemos, te vemos un poquito, no sé, rellenita de amor. No, pero se te ve bien, se te ve bien. ¡Ya! ¿Te has molestado por ese tema? Sí, es que estoy, pero ya me voy a, ya voy a hacer. No, pero lo bueno es que estás bien, o sea, te vemos más tranquila, disfrutando de cierta manera de tu familia. Sí, ahorita pues estas vacaciones, le digo yo, han sido hermosas, disfrutó de la familia. Y también la han criticado mucho a Fiorella sobre el mismo tema, que está pasadita, que no sé qué. Ay, mijis, acaba de salir esa mujer de un embarazo. No todo el tiempo tenemos que pesar 120 libras, mi amor, a todo el mundo en general. La que, mira, la única que tiene derecho a atribuirse a decir quiero ser flaca y debe ser flaca son las modelos de pasarela en Europa. Porque aquí al pueblo nos gusta así. Y mientras a Jimar Vera no le interese que su mujer esté rica, rica, como es el pueblo, pierna, nalga, todo, porque eso es pueblo. Mira, si a Jimar le importa, ¿por qué le tiene que importar a usted? Exacto. Y aparte que la gente también la critica, dice sí, porque va sola al concierto, porque también se... Porque uno, oye, que acaso uno que tiene pareja, uno tiene que estar ahí engomado con la pareja. Y ya terminó que no tiene nada porque la han visto sola en el concierto. Ay, Dios mío, qué pereza, qué pereza. Ay, qué pereza, ¿sabes qué? Esas críticas, mira, son una pereza. Tu apoyo para Fiorella Bruto en todo caso, mi querida Caro. ¿Sabes qué? No la conozco en persona a Fiorella a través de la tradición. Mi amor, qué pereza. Cuando trabajas en Europa de modelo de Gucci, ahí preocúpate por tu peso. Sino que sea feliz. Ahorita sigue así de rica. ¡Gracias!